Ya por el mes de febrero, cuando empezamos a ver que en distintos medios nacionales replicaban noticias sobre la falta de abastecimiento en góndolas de productos que eran esenciales y también la suba de precios, empezamos a hacer recorridas, fiscalizaciones, nos acercábamos a los comercios para ver si en ese momento existían en góndolas los listados, los productos de precios cuidados. Empezamos a ver que por ahí había faltante de algunos productos que son 89, el listado de los productos que tienen que estar en góndolas. Ahora con este momento tan grave que nos encontramos atravesando, hicimos una presencia mucho más fuerte en los supermercados, en mercados, en almacenes también, en despensas, para ver si realmente los productos estaban, por lo menos los esenciales, se estaban respetando los precios. Hicimos unos folletos donde estaban todos los precios que debían estar como máximos y se los entregamos a cada uno de los comerciantes. En estos días, en el día de ayer, antes de ayer, que empezamos a hacer una recorrida de una presencia mucho más fuerte en los comercios, ¿qué nos pasó? Estamos notando que los propios comerciantes, que también son vecinos nuestros y a los cuales también tenemos que estar protegiéndolos, nos informan que los proveedores, los abastecedores son los que están con esta suba de precios. Nos está pasando que todos los comerciantes nos están diciendo que, por ejemplo, con la azúcar de marca Ledesma, está el precio de costo que tienen los proveedores o los mayoristas por encima del precio fijado por el gobierno nacional. Entonces, en esto, nuestro intendente, bueno, al igual que el presidente, tienen la firme decisión de acompañar ya sea al proveedor o al comerciante o a los consumidores de nuestra comunidad de acercar todas las herramientas y acompañar en estas medidas de poder descubrir quién es el vivo en esta cadena, porque acá hay un vivo que aprovecha de una situación que es muy grave en la cual nos estamos atravesando.